Dentro de la vida de un futbolista de élite, como ustedes, todos los que están ya en el fútbol profesional, hay un trabajo, digamos, trabajo deportivo muy fuerte, entrenamientos, cuidado con las comidas, descanso. Pero yo creo que una parte fundamental, como ya lo comenté anteriormente, es la parte mental, la parte psicológica. Y eso es algo que nunca lo he preguntado, creo que vas a hacer la primera vez que lo pregunto, porque cada vez creo más en la importancia de él. ¿La parte psicológica, me imagino que a nivel de ustedes, también la trabaja muy fuerte? Sí, se trabaja en algunos lugares y clubes más que otros, pero sí, sí, se trabaja, sí es algo que va de la mano con el fútbol. Ahora, yo creo que más que nunca, porque es una parte que influye bastante al futbolista. El futbolista tiene que tratar de estar despejado totalmente de lo que es el exterior, por decirlo así. Porque si lo malinterpretas, la verdad que te pierdes, como que te alejas del objetivo que de verdad estás buscando. Entonces, ahí es donde entra la parte psicológica, el hecho de mantenerte siempre con los pies en la tierra. No solo eso, sino ahorita hay muchas cosas que están haciendo, que es el coach mental. Así como para mantenerte despierto y siempre esté enfocado en lo que es el fútbol.